hola bienvenidos soy daniel colombo bienvenidos a nuestro canal de vídeos en youtube hoy vamos a hablar sobre cinco pasos para conformar equipos exitosos en poco tiempo como sabemos conformar un equipo sólido y que pueda proyectar el éxito que busca una empresa u organización es una tarea difícil y además si hubiese que hacerlo en poco tiempo será necesario redoblar el esfuerzo en seguir ciertos pasos para acotar las brechas de desvíos hoy te traigo una guía breve que puede orientarte si necesitas configurar un team nuevo contando con poco tiempo para que empiece a funcionar con cierta autonomía atención a estos cinco pasos el primero detecta al líder más apropiado en muchos casos se piensa en un jefe que tenga claridad firmeza y determinación sin embargo poner un jefe a cargo por más experiencia que tenga no será garantía de éxito los equipos de hoy necesitan líderes que inspiren que motiven y que acompañen a cada miembro del equipo en forma individual y a su vez a todos en su conjunto partiendo de la necesidad de contar con un profesional entrenado en el aspecto principal a desarrollar de este equipo es fundamental tener en consideración sus habilidades de management productividad comunicación empatía y proactividad por ejemplo el carisma es una herramienta sumamente efectiva aunque no la única que se requiere para llevar adelante el liderazgo de un equipo algunas ideas prácticas plantea el desafío y abre un concurso interno de postulantes releva las actitudes y actitudes de esta persona que se postula como líder revisa el historial de las personas lo mismo si incorporas a alguien nuevo dentro del equipo mantén conversaciones con otros miembros con los que esta persona ya trabajó para formarte una mejor idea sobre su estilo al vincularse también es importante establecer un plazo de un mínimo de seis meses y algunos objetivos concretos para evaluar el resultado segunda clave para conformar equipos exitosos en poco tiempo analiza los integrantes aquí es esencial revisar la plantilla actual de la empresa y detectar los intereses el potencial la pasión la dedicación profesional de quienes más se acerquen al perfil que se busca para esta posición en particular a veces se suele pedir al posible líder que escoja a los miembros esto tiene sus pros y sus contras ya que si no lo hace de una manera apropiada podrá rodearse de algunos amigos e incluso de ineptos para que no le hagan sombra ideas sobre este segundo punto detecta el talento humano que enriquezca el debate y que ayude a ir hacia adelante busca personas con inteligencia emocional muy desarrollada que toleren la frustración y la decepción y que puedan asumir desafíos sabiendo cómo compartirlos con sus compañeros de equipo tercer punto para conformar equipos exitosos en poco tiempo establece la estructura de los roles y la dinámica de la interacción es necesario formalizar esta estructura en el organigrama de la compañía comunicarlo internamente dotar a esta persona de los recursos y herramientas apropiados para llevar adelante la tarea algunas ideas durante los tres primeros meses el equipo necesita tiempo para conocerse trabajando entonces es importante generar espacios de interacción coloquial por fuera de lo que es el proyecto en sí establece un programa de mentoreo interno con un profesional senior que pueda orientar al líder y que luego éste lo baje al equipo detecta brechas de mejora permanentemente y también el modelo de comunicación interna y de reportes que van a llevar adelante cuarto punto tiene que ver con definir el foco del equipo un problema frecuente es que las empresas conforman equipos para hacer tareas y se deja de lado un tema fundamental el propósito entonces aquí van estas ideas hay que determinar de antemano el rumbo que ha de seguir ese equipo más allá de los objetivos tangibles a alcanzar necesitas asegurarte que el propósito esté claro y que sea real y verdadero para cada miembro del equipo impulsa la innovación haz que interactúen con otras áreas para que nutran su experiencia reorienta y reencuadra las acciones tantas veces como sea necesario también es importante buscar las sincronías en las relaciones espontáneas y este es el último punto el quinto cada uno trae sus intereses su carácter sus particularidades y en el trabajo de equipo el rol del líder es aunar estas diferencias en pos de un alineamiento hacia el objetivo mayor entonces observa las sincronías que se den espontáneamente entre los miembros y que puedas ayudar a conectar cuando haya dificultades y diferencias algunas ideas para lograr esto cuidar el clima interno del equipo es fundamental mantente atento a los roces que se pudieran presentar convoca a encuentros cortos de feedback permanentemente asegúrate de que la convivencia tenga un equilibrio entre fomentar vínculos sanos colaborativos y optimistas y que permitan cumplir los objetivos y por supuesto hay que trabajar junto al líder para aconsejar y acompañar en los momentos desafiantes y evaluar mensualmente el desempeño tanto individual del líder y completo de todo el equipo para tener una radiografía paso a paso mientras se va consolidando este tipo espero que te hayan gustado estas sugerencias para conformar equipos exitosos en poco tiempo si te gustó este vídeo te invito a darle me gusta a este canal de youtube y también a seguir mi web que es danielcolombo puntocom